El joven de 18 años, natural de los barrios, habría sufrido un accidente que le provocó una lesión en los dos tobillos en el paraje natural de la garganta del capitán mientras paseaba con sus amigos. Después de la llamada al 112, la policía local de Algeciras accedió hasta el lugar con el todoterreno destinado a la labor de patrullas por la playa y una vez que encontró al joven lo trasladaron hasta el hospital donde fue atendido. El delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha querido agradecer la labor de los agentes y ha advertido que debemos extremar la precaución cuando se realizan actividades por lugares de difícil acceso.